Música No la mato, of course, of course Ahí la tumbé Aja, ok, ok Hacia la vida, hacia la vida del juego Hacia la vida del juego, ok Tampoco muere, ok, quema, quema, quema sin morir, revívanla ya, revívanla, 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 revívanla. ¿Qué? Esta es la historia de JQ. Oye, diablo, plasma me mata. Tienes demasiada vida aquí. Esta es mi última. Salió uno, salió uno. ¿Cuál es el principal? ¿Dónde? ¿Dónde? Va por donde sí, frica, va por donde sí. Marca. Ah, yo estoy por allá. Ok, no le doy. Vamos a cambiarme para otro lugar. La ve. Él tiene más ángulos que yo. Ya yo me ha visto esto que nunca le puedo dar. Oh, my God, salió un cabrón. Sabía. Lo tumbé, pero lo tengo que recargar. No murió. Yo le doy y no se muere. Está sincero de vida, loco. ¿Dónde estaba ese? Andamos que eso fue el que puso eso. ¿Dónde estaba ese? No hay nadie adentro, no hay nadie adentro. Está ahí afuera, loco. Está detenido. Es el que tienes que preocuparte. Of course. Uff. No sé de que está afuera, que está ahí. Estás arrozado, estás arrozado. Toma. Métete, no más, métete, no más. Ahí van. Si quieren meter los dos. El otro para la vuelta. Let's go. Buena, bien. Let's go. Buena, bien. Let's go. Si, toma un cuchillo. Toma. Mejor para oficina. Mejor para cambiar. Mejor para cambiar. Obligado. Obligado. Yo sé que no significa lo mismo, pero... Mi corazón lo tengo en el culo ahora mismo. Me está haciendo push-up. Que te la pelama. Que te la pelama. Que te la pelama. Que te la pelama. Por razón que hasta acá hue la mierda. Que te la pelama. Ay, papá. Ay, qué rico. Se jodieron. ¿Qué? ¿Qué es eso? Qué rico que... ¿Qué es eso? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Yo no como a bichuela. Yo no como a bichuela. Que se jodió. Yo no como a bichuela. Te comieron, pila. Te comieron de culo. Yo no como a bichuela. Yo no como a bichuela. Yo no como a bichuela. Te comieron de culo. Te van a comer de culo eso. Está mal, frica. O qué es eso? Es un drone. Qué rico que huele, viejo. Ay. Qué jodido. Ay, qué rico lo que dijo el puerco. Qué rico que huele. Qué huele por lo que dijo. Five seconds and counting. Sí, qué rico huele. Qué rico huele. Qué rico huele. Monster Mushroom Spawner. Who the hell is... Buena, buena. Let's go. Está lejos. Ese suena lejos. Ah, mira, está ahí. No lejos. No lejos. No lejos, bro. Cuidado, AJ. Damos un brinquecito. Dale. Ay, hace para el carajo. Vamos, vamos. Voy a ganarle esto a esta gente, bro. Sí, esto lo vamos a romper. Esto lo vamos a romper. Cablo, bro. San. Cablo el máximo. Maverick estaba haciendo el glitch. Yo creo. Maverick. A mí, este... ¿Cómo se llama él el otro? Maestro, maestro. Es que los dos tienen un nombre parecido. Uy, hay uno. No es parecido a JJ. Digo, a Maverick. Ya me lo llevé a otro. Tranquilo, tranquilo. Con calma. Con calma. Como si fueran muchos. Estas gente no son nada de mierda jugando. Si uno entra, yo puedo proteger aquí, al frente. Yo puedo proteger al frente solamente. Llévate, llévate los bandits. Marca, al frente puedo proteger. Acá. Dale, yo puedo proteger acá, yo puedo proteger acá. Dale, D-down, D-down uno. Eh, buen trabajo. Bien, bien. Se lo estamos rompiendo. We're breaking them, bro. No. Vamos a toser, vamos. Vamos a sacar de puche. Quieto. Dale, vamos, vamos. Por poco le doy, por poco le doy. No, no. No, no. No lo llevé. No, era el doctor el que estaba ahí. No lo llevé. No lo llevé. No lo llevé. Entrando, entrando. Oh, me dieron. Matando tramposo. Los dos están en el... Sí, sí, los dos están hacia atrás. Los estoy quitando. Dale, dale, dale. Va para allá, va para allá, va para allá. No puedo ver, no puedo ver porque... El glitch, el glitch de este tipo no me deja ver lo que está pasando. Está ciego, está ciego. Me mató. El glitch no me dejaba ver si a la madre ese glitch de este, mira eso. Ok, lo veo. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. No puede hacer el glitch. Ya yo conozco ese glitch. En el mismo medio, este... ¿Cómo digo? Él se ve. La mitad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer. No, 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 no. No, 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 no. Ellos no pueden... Tenga esa puerta, tenga esa puerta. Ahí otra vez. Ahí, ahí. Dale, cuchis, levanta, levanta, cuchis. Cuchis. Ah, por... Ya, te lo voy, Jace. No me deja levantar esto. Esto de acá arriba no me deja levantar. Está ahí, está ahí, Jace. Ahí nos estamos juntando. Está aquí, está aquí. ¿Qué? Que se puede tirar por la pared. Sí, yo sé. Necesito que salga por el otro lado. Sí, sí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero... Está detrás de mis chilos. Necesitamos mirar la cámara a ver si podemos ayudar a la Jay. No tenemos, ¿no? Jay, yo tengo la cámara de la estalera, ¿no? No, bro, no sé qué hacer. Dejen, déjenlo quedando su juego, déjenlo quedando su juego. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ahí ya tienes que entrar. Se está droneando, señorita. Va, va, va. Va, va. Vamos. No, no me puedo quedar ahí porque Jay ya me tenía velado. Jay ya me tenía velado, papá. No podía jugarme esta. Qué buena jugada, JayQ. Oh, my Lord. A 0-3 a 5-3. Este, por carajo. Lenda. Por puercos, loco. No, no. Y yo, yo tenía... Desde cuando estábamos perdiendo, 0-3, yo tenía 0-mata. Mira ahora, 12. Sí, 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 sí. Jey, de 0 a 12. Simón. J.K. was like, let me turn it up. Yeah, let's go. We got it. Hold my beer. Hold my beer.